La fecha es celebrada por el pueblo sirio como el día de su independencia. Hoy, tras más de siete años de agresión, los ciudadanos y el gobierno de Damasco reafirman su soberanía y autodeterminación ante la arremetida occidental que busca la salida del poder de Bazar Al-Azhar. La independencia que se logró gracias a la sangre derramada de los héroes sirios demuestra que Siria, corazón de la nación árabe, superará su crisis actual y saldrá victoriosa sin doblegarse ni cambiar sus posturas nacionales y pro-árabes. En abril de 1946, las tropas francesas abandonan el territorio gracias a la continua presión de los grupos nacionalistas quienes se opusieron a la ocupación imperial francesa tras la independencia de Siria del Imperio Otomano en 1918. A pesar de la guerra, el gobierno de Bazar Al-Azhar ha preservado el carácter democrático de su mandato y ha realizado elecciones para desmontar la campaña mediática en contra adelantada por Occidente. El 17 de abril de 1946, se consolidó la independencia de Siria de la dominación francesa gracias a la unión popular que rechazaba el colonialismo y las agresiones. Hoy el pueblo sirio sigue defendiendo su soberanía e independencia y ha ratificado a Bazar Al-Azhar como líder del país. Se encuentran presentes en esta ceremonia la señorita intendenta municipal, doctora María Soledad Martínez concejales, miembros del gabinete municipal miembros de la comunidad Siria miembros de la colectividad de las colectividades vecinos y vecinas de nuestra ciudad Seguidamente vamos a invitar al izamiento de la bandera de Siria por parte del señor Josef Sade y Antonio Sarkis Miembros de la colectividad Miembros de la colectividad Seguidamente entonaremos las estrofas del himno nacional argentino Miembros de la colectividad 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 ¡Gracias! A continuación entonaremos las estrofas del himno de Siria cantado por el señor Youssef Sade. ¡Gracias! 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 en el día y 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 invitamos a continuación a José Luis Sade que va a decir el palabra buenos días a todos a autoridades presentes a todos los ciudadanos todas las organizaciones que están acá presentes en primer lugar agradecerle a ustedes su presencia en segundo lugar agradecerle al presidente de la sociedad sirio-libanesa que me ha permitido anteceder a sus palabras eh él seguramente hará una reseña histórica yo quiero hacer una reseña política de el día de hoy eh los sirios sus nietos e hijos descendientes de nacionalidad argentina condenamos el ataque permanente en las grandes potencias en contra de la república árabe siria nos preguntamos por qué siria cuál es su importancia en la geopolítica mundial por qué siria un país de tan sólo ciento ochenta y cinco mil kilómetros cuadrados el doble de Neuquén es atacada por tres superpotencias como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia siria siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos esa es una razón siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial ni con nadie más siria siria es un país con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas ni los islamistas ni los islamistas siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera que no la ha querido privatizar siria tiene una apertura hacia la sociedad y cultura occidental como quizás ningún otro país árabe la tolerancia religiosa es única en la zona antes de la conspiración mundial siria es el país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos internos siria se opone al sionismo por siria es necesario que pasen los caños de petróleo de manera directa para que lleguen al Mediterráneo y de allí hacia Europa y Estados Unidos podríamos seguir enumerando razones vinculadas a la cuestión de género a la cultura al desarrollo tecnológico y su investigación no profundizaremos en eso no profundizaremos en las razones económicas y en los intereses transnacionales ustedes lo saben mejor que yo este ataque se da en el momento en que Siria que ha sido atacada por terroristas internacionales tenía la oportunidad de una salida pacífica primero contra el pueblo sirio probaron la primavera árabe luego el estado islámico y ahora Estados Unidos ha lanzado sus misiles inteligentes los responsables de este bombardeo son aquellos que pretenden el liderazgo moral en este mundo que carácter Estados Unidos acusó al presidente Assad de supuesto ataque químico llevado a cabo la semana pasada en la ciudad de Siria de Duma basándose únicamente en los reportes e imágenes de ciertos medios de comunicación confiables convirtiéndose en fiscal juez y verdugo les recuerda la historia de Irán sin embargo este viernes el ministro de exterior ruso aseguró que el ataque químico en Duma fue un montaje el jefe de la diplomacia rusa añadió que Moscú tiene datos irreputables que lo confirman no hablaré de la crueldad y la muerte de miles de mujeres y niños tampoco hablaré de la situación de los migrantes sirios en el mundo sólo como dato personal, familiar más de 40 familiares nuestros nuestros de nuestra familia están en Canadá acá en Argentina inclusive como se sentirán los que están en Estados Unidos y en Gran Bretaña para terminar quiero como argentino de origen sirio por parte de madre y padre para ellos para ustedes que están acá para sus hermanos descendientes y todos los sirios homenajeando de esta manera sabiendo que esto que voy a decir reflejará posiblemente el sentir de todos ustedes una poesía escrita por mi en algún momento y dice más no te de sangre siria querida hoy te de sangre siria querida tierra de sueños y de patriotas hoy te de sangre como fue entonces todos de ti quisieron apropiarse los egipcios fueron primero el magno Alejandro también estuvo los turcos y los franceses quisieron de ti adueñarse hoy te de sangre siria querida tierra de ancestro y sabiduría tus montañas paisajes y ríos nos engalanaron siempre de poesía hoy estás envuelta en una disputa de despiadada alevosía cuáles son hoy esos intereses o habrá que preguntarle a la CIA tus mujeres por sus hombres que están confundidas tus niños lloran y otros se emigran más no te de sangre siria querida tú tienes una historia brillante y en la infinidad todos sabemos de tu potencia y tus posturas de cobijar a pueblos hermanos de retener los invasores con intenciones por demás oscuras mis padres mis padres sufren al verte llorar sangre todos sabemos del imperialismo y su miserable mugre la tristeza de tu pueblo arde como herida curada por vinagre movemos por la paz del mundo aunque siento que ella peligre por favor más no te de sangre siria querida seguidamente vamos a invitar al señor Antonio Sarkis también a decir unas palabras que lo mío no va a ser un discurso de tinte político primero quiero decir unas palabras que lo mío no va a ser un discurso de tinte político si no va bien voy a hacer un discurso más bien historiando al medio oriente que lo que fue cuando llegaron nuestros padres mal llamados turcos los que pertenecían al imperio otomano tanto en Líbano como en Siria entonces nos pusieron como en el documento venía decían turcos entonces quedamos nosotros como turcos el medio oriente siempre tuvo ambiciones por los países árabes de ser una gran nación lamentablemente los poderes el imperialismo en especial francés e inglés dividieron a los países árabes antes había una gran nación árabe y siempre en la cabeza de los árabes hubo esa idea de ser un gran imperio árabe musulmán pero lamentablemente llegando a la década del 40 comenzaron a desmembrar a los países árabes salvo algunos socios como Arabia Saudita que quedaron en sus dimensiones originales a Irak que le sacaron una parte de Jaroquay Bahrein Dubái Abu Dhabi Qatar Emiratos árabes o sea que todo ese gran imperio que era el imperio árabe que dominó buena parte del mundo lo fueron subdividiendo ¿qué pasa? en Siria hay dos grandes divisiones Siria el partido dominante de Siria son los shiítas pero la mayoría son sunnitas entonces ¿qué pasa? el que domina el estado son shiítas que es Asat y la mayoría son sunnitas entonces hay choques dentro de las religiones y ocurre lo que está pasando entonces ahora vienen vienen las grandes potencias del mundo y esas grandes potencias como son los gendarmes del mundo Estados Unidos Rusia Inglaterra Francia y lo que hacen es como una medida estratégica bombardear estos países primero ocurrió en el Líbano después ocurrió en Siria lamentablemente estamos en manos de los países poderosos y por eso yo hoy quiero hablar sobre lamentablemente nuestros países de nuestros padres han sido siempre maltratados pagando muy caro pagando con sangre todo este poder es verdad lo que dijo José Luis por el Líbano por el norte del Líbano por Típoli y por Siria pasan los mayores oleoductos entonces es una zona estratégica es una zona estratégica por la cual el mundo la quiere qué pasó con Irán con Irán perdón no existían bombas químicas no existía nada entonces había que crear un elemento en la cual poder bombardear y tener el petróleo de Irak entonces bombas sobre los árabes entonces yo quiero desde este lugar no sé hacer un un llamamiento a todos nosotros y castigar castigar a todas estas personas que han que están haciendo sangre del Medio Oriente es un repudio total yo creo que todo el mundo repudia estas actitudes de estos países imperialistas y rezar y orar por ellos cada uno en su religión pedir la paz la paz la paz por estos pueblos nada más también vamos a invitar a dirigir unas palabras a la señorita intendenta municipal doctora María Soledad Martínez muy buenos días a todos y a todas en particular a los integrantes de la colectividad siria de aquí de Zapala y al resto de las colectividades y vecinos que nos hemos sumado a esta convocatoria gestada desde esa colectividad la verdad es que no queda más que sumarnos a las palabras de José Luis y a las palabras del querido turco así te dice turco aunque ya escuchamos tu reclamo de los orígenes y la verdad es que mis palabras si van a ser políticas porque yo soy la referencia política de la ciudad soy la intendente y desde ese lugar nos queremos sumar por supuesto al pedido de paz que todas las organizaciones y todas las religiones del mundo en este momento están invitando a tener y además a reflexionar sobre una decisión que desde el municipio zapalino repudiamos abierta y expresamente respecto del gobierno argentino que abandonando una tradición histórica del gobierno nacional que se pronunciaba por el respeto a la soberanía de los estados y de los pueblos y de abogar por las soluciones pacíficas de las controversias en el escenario internacional ha tomado una posición injustificable de acompañar los bombardeos que desde Estados Unidos Inglaterra y Francia se han dispuesto sobre Siria y sobre los civiles de Siria en particular esta paz tan frágilmente construida y sostenida en el mundo se ve nuevamente amenazada por quienes se presentan al mundo como los abanderados de la defensa de la paz y como lo decía el turco como los gendarmes de lo que de la moral de lo que está bien y de lo que está mal en el escenario internacional repudiamos la posición del gobierno argentino le exigimos al presidente Macri se retracte públicamente y vuelva a la posición histórica del gobierno argentino de respetar las decisiones soberanas de los estados en un día como hoy en un día en el que el estado sirio festeja su independencia y ratifica su soberanía en el escenario internacional en nombre no solamente de la municipalidad de Zapala sino de una comunidad que ha recibido generosamente a la colectividad siria porque esa colectividad siria ha sabido sumarse a construir la historia de la ciudad y la grandeza de esta tierra así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto nos sumamos a todas las manifestaciones que nos permitan recuperar en esos territorios la paz y la tranquilidad para todos los vecinos del mundo muchas gracias muchísimas gracias a todos por venir a esta ceremonia y como decían todos aboguemos por la paz del mundo muchas gracias